Bueno, buenas tardes a todes. Estamos aquí ya terminando de entrar. Todas las personas que van a participar de este conversatorio, les agradecemos un montón el estar ahí, a todas las personas que, como decía Marta recién, se han sumado de distintas partes del mundo, que nos sorprende gratamente. Hoy veíamos que había una lista de inscriptos muy amplia, con una diversidad enorme, así que nos alegra un montón poder compartir en toda la diversidad de lo que este conversatorio tiene también, como este grupo de investigación también así es, bien diverso, desde distintos lugares, de distintas experiencias, de distintos territorios. Primero que nada agradecerle a Alfonso Hinojosa y a Raquel Gutiérrez por estar acá, compartir con nosotros, leer el informe y hacer sus aportes, hacer sus preguntas, hacer sus lecturas desde sus propias realidades, desde sus territorios. Siempre nos alegra por compartir y estar en confianza y en amistad también. Es una linda experiencia, una linda oportunidad para compartir. Agradecerles a todas las personas del grupo de investigación que se han sumado también para actualizar un poco este informe que ya fue publicado hace unas semanas atrás, fue escrito y está en permanente transformación y dinamismo, porque así es también esta crisis y esta pandemia que estamos viviendo, y así son las tramas de la economía popular que estudiamos y con la que trabajamos y en la que construimos políticamente. Así que hoy vamos a poner un poco en discusión eso y a tratar de ampliar este informe, a tratar de poner en debate y en problematizar un poco cómo viene hoy la trama de las economías populares en cada territorio a la luz de algunas claves de interpretación que tratamos de poner ahí sobre la mesa hace unos meses atrás cuando arrancó el aislamiento social, la pandemia a nivel global, y que también eran claves de lectura que veníamos teniendo en este grupo de investigación ya desde los comienzos en 2017, 2016, en las primeras jornadas, los primeros encuentros que pudimos comenzar a tener desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Venezuela, compañeros de Perú, así que celebramos un montón este encuentro para poner ahí en discusión los ejes que nos vienen convocando hace tanto tiempo. Compartirles que el GT Claxo Economías Populares, como decía recién, comenzó ya hace un tiempo atrás, este es el segundo trienio que estamos trabajando juntes y se suman nuevos países, nuevos territorios, entre ellos Guatemala, México, que ahora nos están acompañando ahí desde la casa de Raquel. Hoy se suman nuevas territorialidades porque queremos ampliar la mirada, porque queremos ir más allá del nacionalismo metodológico, como lo llamamos nosotros, queremos poder entramar territorios y claves de interpretación en los territorios que nos ayudan a entender la complejidad y la heterogeneidad de las tramas de la economía popular. Algo que en cada una de las crisis se evidencia con mayor complejidad y brutalidad, pero también confiamos que en cada una de las crisis tenemos posibilidades de abrir nuevas claves de interpretación, como decía recién. Entonces, frente a esta nueva crisis, frente a esta, como lo venimos pensando, profundización de todas las crisis que se evidencia en la pandemia, nos planteamos una metodología que tenía que ser móvil, o venimos pensando en que hay debates metodológicos que tenemos que darnos, y para eso tomamos las líneas de investigación que veníamos trayendo y las lanzamos, las relanzamos hacia los territorios en los que estamos para pensar cómo viene funcionando la pandemia, cómo viene haciendo la pandemia profundizar algunas cuestiones que en las economías populares se toman complejas en las diversas coyunturas, en los diversos territorios. Algunos de esos ejes de lo que llamamos una cartografía provisoria del mapeo de las economías populares en la pandemia son la búsqueda de rastrear cuáles son las infraestructuras populares o las formas de autoorganización, como llamamos nosotros, de las economías populares frente a la crisis, que infraestructuras se ponen en juego a la hora de enfrentar los distintos contextos de crisis, y este como uno más y uno bien profundo. Otro eje fue el modo en el que el Estado y las políticas públicas operan frente a la crisis, beneficiando, perjudicando, reconociendo o invisibilizando nuevamente las tramas de la economía popular. Otro eje fue cómo se evidencian las violencias y cómo se evidencian las estrategias en el entramado de los distintos espacios de cuidado y los espacios domésticos de sostenibilidad de la vida y de sostenibilidad de nuestras comunidades, cómo se refuerzan ciertas situaciones de violencia y cómo se enfrentan también de manera autoorganizada y comunitaria a esas situaciones de violencia. Un cuarto eje fue el que nos viene convocando bastante desde los territorios y sobre todo aquí en Argentina lo vienen trabajando bastante algunas compañeras de la economía feminista también, como Verónica Gago que nos acompaña, que es las distintas formas de endeudamiento, la profundización del endeudamiento y de la extracción de valor de nuestros trabajos a través del endeudamiento, cómo se profundiza eso en la pandemia, tanto a nivel deuda pública como a nivel deuda privada, en los hogares y en las comunidades. Y por último un eje de rastreo de dinámicas de reactualización, podríamos decir, de ciertas revueltas fascistas, cómo se entroncan neoliberalismo y fascismo en estas crisis que, como hemos visto, no solo en el año 2020, sino como veníamos ya viendo en los gobiernos de los últimos años en América Latina, y en dinámicas de resistencia y enfrentamiento a esas medidas y formas de gobernanza neoliberal, ya venían profundizándose lógicas fascistas que acompañan las medidas neoliberales, las formas de gobernanza neoliberales en el continente. Entonces, a través de estos cinco ejes, propusimos a todo el grupo, que es un grupo extenso, que ocupa varios territorios, pensar cómo la pandemia estaba operando en las economías populares. A partir de marzo comenzamos a armar ese informe a través de estos ejes, y hace unas semanas atrás, no recuerdo exactamente la fecha, pero alguno después la podrá reponer, lanzamos esta publicación. Que la verdad es una herramienta que nos permite empezar a pensar cómo vamos también a pensar los escenarios futuros de lo que se llama la post-pandemia, o esta nueva normalidad, o nueva anormalidad, que estaríamos empezando a gestar. Quisiera hacer, por último, un solo comentario más, y que es un tema que venimos tratando de reforzar en cada una de las charlas que tenemos con el grupo, que tiene que ver con el modo en el que cierto lenguaje, cierto vocabulario propio de otras épocas, en cuanto a la reflexión en torno a la cuestión del trabajo y en la economía, viene sobrevolando ciertas discusiones y debates en conversatorios virtuales y demás sobre la economía en América Latina, que tiene que ver con la idea de informalidad. Que nosotros, tal vez, hay mucha gente que se suma a este conversatorio y que se aproxima por primera vez a la idea de economía popular, y nos parece importante poder distinguir, hacer esta distinción sobre lo que consideramos que es la economía popular y que no es la economía popular, en el sentido de no nombrarla desde un lugar que invisibilice los trabajos y las formas de producción de valor de quienes hoy, tal vez, están siendo reconocidos por una cuestión vital, ¿no? como trabajadores esenciales, y desde algunos lugares estatales, partidarios, políticos, o incluso no gubernamentales, se vuelve a reificar esta idea de la informalidad como una especie de búsqueda de formalización o de invisibilización. En definitiva, creemos que llamar a la economía popular trabajo informal es invisibilizar las producciones de valor propias de las tramas de la economía popular y restarle su potencia, potencia de organización, potencia de generación de valor en las propias comunidades, potencia de generación de infraestructura popular y de gestión de los comunes en el territorio. Entonces queremos llamar a esta cuestión por su nombre y queremos problematizar en torno a cuáles son esas formas de producción de valor que sostienen las comunidades, la vida, en los contextos de crisis y en la economía real de toda América Latina y América Central. Así que vamos a lanzar al debate ya directamente con nuestros invitados Alfonso y Raquel para poner en discusión estos ejes, para poner en conversación las ideas que ellos también vienen gestando desde sus territorios y después vamos a abrir a unas pequeñas intervenciones de algunos integrantes del grupo para poder actualizar un poco, como decía, esta metodología que está en permanente creación y reactualización, poder poner ahí todo lo que haya sido reflexión de este tiempo y que quieran compartir. Luego leeremos algunas preguntas si nos da el tiempo y volveremos a compartir con Alfonso y Raquel algunas nuevas ideas. Le doy la palabra a Marta que nos va a contar un poco más de la dinámica de preguntas y va a presentar a los invitados y va a moderar el debate. Muchas gracias. Gracias, Ana Julia. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas en el Zoom, que parece que son de toda América Latina y otros países, a nuestros invitados, a Raquel y Alfonso y a los integrantes del Grupo de Trabajo de Economías Populares. Bueno, sin más preámbulos, simplemente repetir un poco lo que dijo Ana Julia de la dinámica. Empezaremos con los invitados, 15 minutos cada uno. Después abriremos una pequeña ronda a los integrantes del grupo y a las personas que están conectadas les sugerimos que nos hagan las preguntas abajo en la pantalla, entre participantes y chatear, está un botoncito ahí, como unos globitos, que dice preguntas y respuestas. Entonces les pedimos que ahí anoten sus preguntas, nos cuenten quiénes son, de qué país nos están escribiendo, de qué organización o de qué institución son. Y bueno, y finalmente, como decía Ana Julia, bueno, daremos nuevamente la palabra a Raquel y Alfonso para que hagan el cierre de este diálogo. Bueno, para entrar en materia, bueno, voy a presentar a Raquel Gutiérrez Aguilar, ella es licenciada en matemáticas y doctora en sociología, es docente, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Autónoma de Puebla, de México. En el año 2018, tuvimos el gusto de tenerla en el seminario que hicimos en Elidades acá en Argentina, en un seminario del grupo de trabajo que titulamos Crítica de la Economía, Feminismos, Memorias y Territorios. Y además, estuviste también en el encuentro de mujeres. Hola Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez de vuelta en este diálogo. Marta, te estás acordando de la época antidiluviana o más bien antipandemiana, que de repente se siente como que ya nunca va a volver a estar presente, es tremendo esto. Bueno, pues yo quiero comenzar agradeciendo muchísimo tanto a quienes están acá, bueno, pues a Vero, a los del equipo, a la Claxo, saludo a Alfonso, que no tenía el gusto de conocerle, ahora ya le veo, ahora, ¿no? Y, pues voy a poner unos cuantos puntos a discusión, a partir de la, pues de lo que a mí me, pues me insinuó, me incitó a pensar el informe que ustedes han compilado, ¿no? Por un lado, me parece un que es un esfuerzo inmensamente valioso de producir un documento que pueda ir registrando hilos relevantes para las economías populares de lo que ha ido ocurriendo en estos, pues casi cinco meses exaltados, diferentes, etcétera. Entonces, es un auténtico documento que puede quedar para el rastreo histórico posterior, porque ha habido una especie de sobreproducción de discursos, etcétera, pero en la parte muy importante de rastrear qué estaba ocurriendo en tal país, cómo pasó tal medida y de en tal otro, etcétera. Tener una cosa más o menos sencilla, pero juntada, comparada, rigurosa, ordenada, me parece un acierto. La verdad, me parece un acierto. Y me parece un acierto que valdría la pena pensar en reactualizar, porque tengo la impresión de que, y esa es una impresión y les se los pregunto, digamos, a quienes lo escribieron, que fue una acción de pensar, sobre todo, en los meses, me entiendo que de final de abril, mayo, es decir, cuando llevábamos más o menos dos meses, un poco sentarnos a comparar y a discutir, ustedes lo hicieron, cómo le iba haciendo cada país y qué medida iba aconteciendo y qué estaba pasando en términos de garantía de reproducción material de sectores populares en medio de una crisis sanitaria que se empalmaba con una crisis económica creciente y otras que se iban, digamos, articulando de manera muy, muy complicada. Lo que yo, hoy que volví a leer en la mañana el informe, que la Vero me había hecho un favor de mandarme hace bastante, en una versión previa, creo, hoy lo leí otra vez, lo que yo tenía, una gran preocupación tengo y la quiero externar con el grupo, es, esto se está volviendo la normalidad, se está volviendo una normalidad que se extiende en el tiempo porque no se ve cómo, o sea, no hay ahora, al menos en México, que estamos muy, muy mal en términos de gestión de la pandemia, de grado de contagios, etcétera, no se ve medianamente cierta una fecha donde podamos pensar que esto queda atrás y que, como en otras grandes sacudidas, digamos, hay un momento de reconstrucción. Esto se ve que así va a ser y que hay una ofensiva muy potente por desestructurar las economías populares, por sujetarlas entre los diferentes modos de contener las creaciones desde las tramas comunitarias para innovar, para ensayar maneras en las que puedan garantizar su reproducción. Entonces, eso yo quería ponerlo un poco en consideración con el grupo de investigación, es decir, cómo esto que fue una cosa de emergencia se puede, o lo que están pensando, para continuar pensándolo en esta, aquí en México dicen esa palabra espantosa, no sé si en todas partes, nueva normalidad, que es imposición de alteración y simulación de que no pasa nada. Así lo vivimos acá, así al menos lo vivo yo, ¿no? Bueno, ese es un primer tema, ¿no?, que quería poner en el orden temporal del estudio, digamos, ¿no?, y lo que va a seguir. La segunda cuestión que yo quería poner en consideración y decir, bueno, para quienes no hayan todavía leído el informe, etcétera, dar una aproximación, ¿no? Bueno, tienen contribuciones de siete países, tienen ensayos cortos, pequeños documentos reunidos de siete países después de una introducción general donde vuelven a explicar, digamos, ese marco conceptual que vienen puliendo hace años y que cada vez van refinando más y son a reserva de que esto no esté muy bien separado, digamos, distinguido, yo creo, yo quisiera presentar dos grandes grupos y un tercero que es Guatemala que está manejado un poco como excepcionalidad. Por un lado, lo que está ocurriendo en Ecuador, Colombia y Perú, que es los lugares donde sobre todo la militarización ha sido más fuerte, donde al inicio los toques de queda fueron la norma, la imposibilidad de tránsito, es decir, la inmovilización de la población fue la norma, etcétera, y donde hay muchísimas medidas directamente contra la población, de un modo muy brutal. por otro lado, estarían los casos, entiendo, de Argentina, México y Venezuela, donde hay estos modelos híbridos que están tratando de ensayar un conjunto de formas, o sea, de proyectos políticos y de decisiones políticas pues muy contradictorias, al menos en México, no sé qué tanto podamos poner en diálogo esos tres lugares, pero al menos no son directamente antipopulares todas las medidas. Donde se ha manejado la cuestión de la distancia social, del confinamiento de una manera pues menos drástica, donde no se han tomado tantas medidas policiales contra la movilidad de las personas, si bien tanto en Guatemala, perdón, tanto en Argentina como en México tenemos casos de personas asesinadas en las comisarías de policía por, según esto, romper alguna norma sanitaria, ¿no? Y tenemos casos muy graves, ¿no? De esto. Pero no, esto no es, esto no es la norma generalizada, es decir, hay estos elementos puntuales que nos hablan de otros problemas estructurales, pero no ha sido la manera. Y tenemos un esfuerzo pues diferente, diferente en montos, diferente en manera en la que se van gestionando de canalizar subsidios hacia la población, lo cual genera un mecanismo tremendamente contradictorio y difícil de entender, a mi juicio, al menos viendo desde México, porque se manejan, digamos, dos líneas discursivas. Una de, y sobre todo dos asuntos prácticos de cómo encarar en términos de medida general en el país, el tratamiento de la pandemia. Por un lado, un esfuerzo de apoyo, de no negación, de reconocimiento de la economía popular vía pequeños créditos, vía cierta ampliación de los subsidios, control de la tasa de interés en determinados créditos, etcétera. pero por otro lado, también acuerdos muy fuertes en determinadas temáticas con sectores muy duros del capital transnacional que están justamente pensando cómo recomponen la situación para estabilizarla generando la mayor y concentrando la mayor cantidad de ganancias posibles. En el caso mexicano, la remetida contra la educación pública es escandalosa, es escandalosa. Bueno, entonces, el caso de Guatemala y está reflejado acá y bueno, Gladys aquí junto a mí así lo narró y me gustó mucho cómo lo narraba porque lo narraba desde un lugar donde luchas comunitarias estaban emergiendo y estaban apareciendo y estaban, digamos, en estado de ofensiva en un momento en que la unificación de las élites en Guatemala estaba en entredicho y había una gran pelea por arriba. Una gran pelea por arriba desde hace hace dos, tres años que venía siendo retada, desafiada desde abajo con múltiples acciones de ampliación de la capacidad comunitaria. Y bueno, es interesante cómo Gladys va narrándolo así porque estas comunidades que tenían, estas tramas comunitarias indígenas, guatemaltecas en diferentes lugares sobre todo del occidente del país tenían y han tenido todo este tiempo capacidad de auténticamente organizar territorios y establecer normativas muchas veces en contradicción con algunas de las decisiones desde el Estado pero que no ha tenido suficiente capacidad como para hacerlas, para imponerlas en los territorios. O sea, hay una dinámica ahí que la refleja bien Gladys interesante en Guatemala que a mí me parece que vale la pena poner en el centro. Y con esto paso a la tercera cosa que es un puntito más teórico, digamos, más de la discusión fina que llevo discutiéndolo con la Vero toda la vida, creo, desde que me acuerdo, pero es la discusión entre lo popular y lo comunitario. Entonces, la economía popular es una economía según lo que nos dicen ustedes es una economía atravesada de contradicciones donde está en tensión permanente la producción de valor en su sentido abstracto y los empujes humanos asociados para garantizar la reproducción de la vida y ampliar la posibilidad de estabilidad mínima y disfrute. Y eso es una tensión sistemática y eso siempre está allí puesto. En el terreno de, digamos, el conocimiento y el estudio y la práctica de ciertas tramas comunitarias indígenas fundamentalmente pero no solo indígenas, hay un asunto que tiene que ver con la capacidad de establecer términos de politicidad autónoma que establecen maneras en las cuales se va rigiendo la gestión y el uso de riqueza material fundamental y lo popular, nosotras lo entendemos acá, lo popular, sobre todo yo lo entiendo mucho para México, todo el tiempo como un desafío, como un desborde. Lo popular no lo entendemos como, o sea, es un adjetivo pero que lo que plantea es el insistente desborde de la normativa estatal y del límite establecido por el mercado capitalista, o sea, por la relación del capital. Entendemos lo popular en ese sentido desafiante, digamos, en ese sentido de desborde que tendencialmente puede amplificarse y estabilizar pautas comunitarias. Ese es un poco nuestro esquema analítico, ¿no? Que lo hemos discutido algunas veces. Y yo ahí tengo una preocupación porque porque siento que la economía popular, al menos acá en México, el texto de Itán de Huirreyes que hizo en México es bastante condensado, bastante preciso, y lástima que no tenía, no se conecta todavía o no podrá, no lo sé, muy bien. Pero acá lo popular está bajo fuerte presión, aunque está una y otra vez desbordando y también está sufriendo un momento de ampliación. La dificultad ahí es qué tanto desde lo popular se está logrando tener una disputa pública de fondo con un conjunto de decisiones en términos nacionales. Es decir, qué tanta fuerza tienen en su voz pública. Acá en México no tienen tanta, la verdad. Después de este shock de miedo, de esta cuestión tan dura de la amenaza de contagios, de la crisis sanitaria, de la cantidad de muertos, etcétera, de esta condición de emergencia literal que estamos viviendo, yo noto una dificultad de lo popular, de las tramas populares, de las tramas económicas, pero también tramas más ligadas a la reproducción en otros órdenes, con un contenido económico, de politizar su voz en términos de disputa, de disputa con el discurso de aquello que ha que pasar, a partir de este gran momento también de desacople, de desorganización de la forma anterior del capitalismo. Es decir, un horizonte, un horizonte político desde lo popular es lo que yo he hecho harto de menos, al menos aquí en México. Y quisiera preguntarles en sus países de qué manera se está dando esa disputa, qué pistas han recabado, digamos. esos eran básicamente. Bueno, a mí me gustaría mucho, eso es un poco mandar una carta al Papá Noel, si hubiera posibilidad de conocer un poco más y de discutir un poco más la cuestión de nombrar con fuerza esta economía popular. Porque yo creo que es muy importante en este momento hacerla ver como garante de la reproducción de la posibilidad misma de existencia de lo social, pues, en momentos en los que estamos en las casas. Si no fuera por la economía popular, cuando muchas otras cosas están desarticulándose, habría un golpe realmente duro al tejido. social mismo. Entonces, esta antigua diferencia entre economía formal y economía informal y entre población, económicamente activa y población, bueno, toda la bola de clasificaciones que se hacen de la población no económicamente activa, pero ocupada, pero ocupada, pero disponible, pero quién sabe qué. Ven, ¿no? En las tablas estadísticas de los países, esas divisiones son tremendamente confusas porque ¿por qué es tratar de seguir estableciendo como si, como si la economía formal fuera la economía central? Entonces, la importancia de hablar de economía popular y de dislocar, digamos, la manera en la que se concibe, porque es un real obstáculo hemistemológico seguir pensando desde la formalidad, desde la formalidad lo que se va a pensar es el ciclo de acumulación y desde lo popular se va a poder pensar, o nos estamos y ustedes están empujando a que no sabramos, a poder pensar el tejido de la reproducción. Y entonces la relación entre economía popular y unidad doméstica a mí me parece que se vuelve un verdadero objeto de interés general, porque ha variado una barbaridad, o sea, lo que ya está documentado allá. En las casas ahora hacemos de todos, desde barbijos hasta cuidamos niños propios y ajenos, cuidamos viejitos, las abrimos, las cerramos y ahí nos la vamos llevando, y nos vamos cuidando. Y en el terreno popular eso está habiendo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos documentando eso y cómo vamos impugnando el lenguaje nacional, el lenguaje nacional que están hablando los estados, los autoritarios, los menos autoritarios, los regulares, los progresistas, los que nos caen bien y los que no? Todos prácticamente están hablando así. Están hablando desde cómo recomponer el ciclo del capital. Y entonces, ¿cómo vamos a tratar de, en este tiempo, de manera más audible, más potente, hablar desde esta economía popular, desde esta reconstrucción de circuitos, de riqueza, palabra, valor, y centrar las unidades de reproducción? Yo ahora un poco las estoy pensando así, porque en eso nos hemos convertido. Trabajamos, producimos, hacemos, tornamos. No es ya un hogar, no es ya un espacio doméstico. Esto es un revoltijo. Esto es un revoltijo para los que estamos confinados y que podemos porque tenemos chance de teletrabajo, etcétera, pero también en el segmento popular que está haciendo variar muchísimo el espacio público, porque las escuelas no están abiertas, porque, sí me explico. Entonces, ahí sí yo, digamos que, me quedé picada, así se diría en México, con su texto y siento que salen muchos hilos para seguir hilvanando algo de lo que necesitamos. Necesitamos una especie de hilos para disputar qué ha de hacerse a nivel público y a nivel de la región. Y su ejercicio de ustedes ayuda mucho porque permite ver qué se ha estado haciendo. Las compas venezolanas, ojalá ya hayan llegado, hablaban de, y con esto cierro, hablaban de tres elementos que ellas distinguen. Distinguen una gestión de Estado protector, distinguen una gestión de Estado neoliberal y hablan de una gestión comunitaria. ¿Qué sería una gestión comunitaria y popular de esto que es, se está volviendo una cotidianidad que se prolonga? Me niego a decir nueva normalidad. Una cotidianidad alterada que se prolonga y que tiene que dar a luz una nueva cotidianidad más o menos satisfactoria en disputa con lo otro. ¿Cómo hacemos eso? Esas son las preguntas que yo busqué, las que me sugiere su aporte, digamos, y que quería compartirles. Muchas gracias, Vero, colegas y compas de Claxo. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante tu comentario. Bueno, hay una nueva lectura también de este informe que nos permite pensar en un comparativo que se puede entre los países o hacer una lectura de qué tenemos en común en los países y cómo nos ha afectado la pandemia. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Alfonso Hinojosa. Él es sociólogo, máster en ciencias sociales con especialidad en antropología, docente e investigador del Instituto de Investigación, Interacción Social y Postgrado de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Ha trabajado, se ha especializado en temas de migraciones, tiene un libro reciente ahora que se llama Trayectorias Poblacionales en y desde la Paz y también hizo un libro en coautoría que se llama Economía Popular en Bolivia. Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias por participar de este espacio. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer, agradecer al grupo de trabajo sobre economías populares, mapeos teóricos y prácticos. Agradecer a Verónica Gago específicamente por la invitación. Y agradecer también por permitirme desde mi trayectoria investigativa y de producción viene más desde los procesos de movilidad poblacional, desde las dinámicas migratorias internas, internacionales, sus vínculos y estas dinámicas que desde hace ya muchísimo tiempo trascienden los estados nacionales y articulan espacios que, espacios transnacionales que no solo se caracterizan por una dimensión económica, laboral, productiva, sino también que constituyen verdaderos espacios sociales, culturales, etcétera, en toda la complejidad y articulando, como decía, más allá de lo nacional. Y creo que este es un aspecto importante, se hacía referencia a la trascendencia de esta posibilidad de ir más allá del nacionalismo metodológico, no solo generando miradas en varios lugares, en varios países y compartiendo estas reflexiones, sino también posibilitando miradas que nos permitan ver estas economías populares, estos trabajadores y trabajadoras populares, más allá de los espacios nacionales, ¿no? Esto desde las migraciones pues posibilita muchas entradas, ¿no? Estoy pensando específicamente desde mi país esos trabajadores que están en los nichos laborales de la costura y la manufactura, tanto en Argentina, más específicamente en Buenos Aires y Sao Paulo, recientemente en el norte argentino, en fin, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? En todo caso, la temática que nos convoca referida a las economías populares, creo que es un elemento fundamental para ahondar esta reflexión, No solo en tanto reconocer la heterogeneidad, la enorme diversidad de formas y formaciones económicas, sociales, culturales, políticas que adquieren estas economías y que constituyen también prácticas y procesos que dan sentido para la reproducción de la vida en diversas esferas, sino también este reconocimiento y este abordaje que hace el grupo respecto a asumir que es una definición empujna lo de las economías populares, ¿no? Y creo que esto es importante, vamos a verlo ya hacia el final, ¿por qué? ¿no? Y a la luz de lo que nos presentan en el informe, ¿no? Una definición empujna señala a los del grupo en la medida que hay la necesidad de contribuir a una conceptualización, a un debate epistemológico, ya lo hacía referencia, Raquel, vamos a retomar también esto, teórico y histórico, pero también político, ¿no? Y creo que es esta dimensión de lo político la que le va a dar una gran potencialidad a la perspectiva, al enfoque que se empieza a generar desde lo que se asume o asumimos o desde el grupo se plantea de las economías populares, ¿no? Una perspectiva novedosa, una perspectiva analítica que busca esta comprensión referida a las interseccionalidades entre actores diversos, ¿no? Entre actores diversos, pero que van a compartir cierta base común precisamente que tiene que ver con estos procesos de reproducción de la vida, ¿no? Pero también esta dimensión de las capacidades políticas nos va a permitir, creo yo, trascender una serie no solo de conceptos o categorías que trataban de dar cuenta de estos sectores como lo de economía informal, trabajadores informales, ejército informal de reserva, etcétera, que además reflejaban una determinada época histórica en la cual desde determinados sectores, no solo políticos, sino también académicos, se nombraba a partir de la informalidad o la formalidad a estos sectores, ¿no? Pero con un sesgo fuertemente económico, ¿no? En cambio, esta dimensión de la economía popular nos permite trascender, lo señalan en el informe, esta dimensión meramente económica, ¿no? Y no se limita ahí solo esta dimensión política, sino que hay un constante, creo yo, una constante producción de esta politicidad, ¿no? En todo caso, hablar de estas economías populares es hablar constantemente de reconfiguraciones de las mismas, ¿no? De reconfiguraciones, ¿no? Y lo que el informe nos ofrece es precisamente un mapeo, ¿no? Un mapeo, una cartografía provisoria, creo que es importante el término, una cartografía de esas reconfiguraciones en una crisis vinculada a la pandemia, en una crisis sanitaria, ¿no? Ya se ha hecho referencia a los siete países, hay unas notas al final del texto que incluyen también tres países más, que nos dan unas pautas también para leerlos, y estos cinco ejes que Ana Julia hacía referencia que han sido los detonantes para este mapeo precisamente de estas reconfiguraciones de las economías populares o a partir de la pandemia, en la pandemia, ¿no? El tema de la crisis se lo ha mencionado ya, es una constante, no es que la pandemia y las medidas adoptadas en torno a ella han generado la crisis, ¿no? Cuando uno va revisando los informes de los países, esa crisis sí estaba presente con diversas características, con diversas tonalidades, con diversos énfasis, la crisis era y es un elemento común para todo esto, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Se subraya de cómo se han acelerado esas dinámicas, esos efectos que estas crisis ya marcaban, sobre todo en estos sectores, ¿no? Y aquí señalar que estos sectores vinculados a las economías populares han sido los primeros espacios, los principales espacios en donde esta crisis ha infringido su marca, su sello, ¿no? Su impronta, ¿no? Han sido los primeros en haberse afectados en términos económicos, no nos olvidemos que el grueso de estos sectores populares en la diversidad que asumimos por países, por regiones, etcétera, pero tiene a lo público, al espacio público, tiene a la calle, sobre todo, como ámbito de reproducción, ¿no? Y el confinamiento, el aislamiento selectivo, este, este, estas medidas de emergencia, pues, han marcado, sobre todo, en esos, en esos espacios, ¿no? Creo que si bien el informe por país está organizado en base sobre todo a esos cinco detonantes que también son los que les permiten al grupo de trabajo pensar y reflexionar sobre las economías populares, es decir, Estado, políticas públicas, organización, infraestructura popular, el espacio doméstico, la violencia vinculada a ello, ¿no? Los circuitos productivos y estas nuevas articulaciones entre neoliberalismo y fascismo, es decir, estos detonantes que han servido para este mapeo, para esta cartografía provisoria, creo que pueden ser leídos también y pensados a partir de dos miradas, complementarias, sin duda, ¿no? Que sobre este, sobre estas nuevas reconfiguraciones de las economías populares en la pandemia, ¿no? Estas dos miradas que, insisto, son complementarias, ¿no? La primera de ellas incide, incide en la profundización de las desigualdades, de las violencias estructurales y de las jerarquías, ¿no? Todo esto, sin duda, marcado o fuertemente, o signado fuertemente por raza, clase y género, ¿no? Sin duda, ¿no? Esta mirada, ¿no? En esta mirada se reconfigura una nueva cartografía de la pobreza y de la exclusión, ¿no? Son territorialidades emergentes de la exclusión las que se nos van a presentar con mucha más fuerza, con mucha más claridad en la crisis de la crisis, podríamos decir, ¿no? Y esto, sin duda, tiene efectos fuertes, directos y devastadores lo sostienen así en los sectores de las economías populares, ¿no? A partir precisamente de estas medidas de emergencia, de este confinamiento, de este quedarse en casa que es altamente selectivo y en virtud de ello también va a generar reacciones frente a aquellos que no se quedan en casa, ¿no? Precisamente frente a aquellos que el ámbito laboral lo tenían en el ámbito de la calle, ¿no? En ese sentido hay una disputa también por estos espacios y unas reconfiguraciones. Aquí en La Paz es muy, muy interesante, yo también me sentí muy identificado con la lectura que hice de Guatemala, de ver cómo estos sectores han generado estos procesos de reconfiguración. sectores fuertemente de economía popular aquí en La Paz como las laderas, las laderas populares del gran poder han volcado su actividad a horas de la madrugada, ¿no? A partir de las dos, tres de la madrugada hasta las seis de la mañana, ¿no? En los momentos de, de, ¿cómo se llama? De confinamiento duro donde no se podía salir, estos sectores ahí articulaban estas economías, ¿no? Pero no han sido las únicas que han afectado, ¿no? Hay todo un despliegue de dispositivos de control selectivo se menciona, ¿no? El tema de los retornos, ¿no? Que está presente también en los informes de varios países, creo que es muy, muy importante prestarle atención, ¿no? Y vinculado al retorno la idea de la comunidad, ¿no? Aunque asumimos sobre todo desde los estudios de las migraciones que los retornos a la comunidad no siempre, ¿no? Y es más, en la mayoría de los casos no es a la comunidad de origen, ¿no? Hay una transformación también en términos, hay una mutación también en términos de el retorno hacia donde, ¿no? y el rol que ha asumido la comunidad también y que está asumiendo yo creo que es un factor muy, muy importante para profundizar los retornos y la comunidad. Y cada vez más nos vamos encontrando que van respondiendo a esquemas más de circularidad en el espacio, ¿no? no son solo retornos en términos de quedarse y ahí huarecerse, no, no, no. Tiene un rol muy activo también en la articulación con otros espacios no solo económicos, productivos, sino también sociales, culturales y afectivos la comunidad, ¿no? Pero entre otras dinámicas dentro de esta mirada de profundización de las desigualdades está el tema de la estigmatización a estos sectores, ¿no? Invisibilizados sin duda en la mayoría de las veces pero hoy encima estigmatizados en virtud al contagio, ¿no? Y eso también nos va a llevar a tener miradas del tipo los conscientes que se quedan en la casa y los inconscientes que salen afuera, ¿no? Y aquí en Bolivia eso en medio de la crisis política fácilmente nos lleva a identificar los ilustrados y las hordas y los bárbaros, ¿no? Que tiene también que ver con estos sectores, ¿no? Se ha hablado de la sobrecarga del trabajo doméstico en el ámbito precisamente familiar, el tema del cierre de fronteras, el tema de la militarización, en fin, ¿no? Impactos en los diferentes modos de distribución, circulación, etcétera, ¿no? Esta es una mirada yo creo importante, ¿no? Pero hay una segunda mirada donde se plasma también sobre todo el rol estratégico de las economías populares en la reconversión de las cadenas de suministros, en el abastecimiento de productos, ¿no? Sobre todo y en primer lugar alimenticios, ¿no? Son estos sectores los que se han hecho cargo de la alimentación, sobre todo en los primeros momentos y en los momentos de mayor choque, podríamos decir, ¿no? Insisto, en nuestro caso aquí en Bolivia, en La Paz, han sido ellos los que nos han acercado a la esquina, a la rotonda, etcétera, a productos para la canasta, ¿no? Al frente de mi edificio, yo vivo en el centro de La Paz, al frente de mi edificio hay una serie de, por ejemplo, internet, cabinas telefónicas, etcétera, que se han visto cerradas, pero a las dos semanas se reconvirtieron y estaban vendiendo tomates, papas, verduras, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esta capacidad creo importante de estas potencialidades de la institucionalidad popular para enfrentar la crisis yo creo que es un factor también fundamental. Se han hecho y se hacen contribuciones al bienestar social y de la salud, ¿no? El informe de Guatemala, por ejemplo, hace referencia a saberes en torno a la salud. Es obvio, ¿no? Acá igual, en Bolivia, en cada esquina o de manera muy cercana a los que nos quedamos en casa, los que tenemos esta posibilidad de quedarnos en casa, nos han acercado toda una serie de productos medicinales, ¿no? para tratar la enfermedad, ¿no? Ha habido un, esto estaba presente sin duda, pero ha habido un resurgir e incluso un innovar productos como la hoja de matico que no se la solía comercializar en en estos espacios, ¿no? En la medida que surge, que es un elemento importante también para tratar el la enfermedad, empieza a aparecer, ¿no? En todo caso, creo que un otro elemento fundamental en pensar a estos sectores como un rol estratégico en la crisis tiene que ver con los circuitos productivos, ¿no? En la Argentina se hace referencia a cómo ha habido una reconversión también en los talleres textiles para la producción de insumos sanitarios, barbijos, ropas de protección, etcétera, ¿no? Pero no han sido los únicos sectores, ¿no? Los importadores acá en La Paz de la Uiustus, de una zona de economía popular muy significativa, importadores de China, etcétera, de una serie de mercaderías han reconvertido sus importaciones y ahora están importando insumos médicos, ¿no? barbijos, hasta respiradores, ¿no? El más aceptado se asume que es un respirador, una imitación china de un respirador alemán, Siemens, ¿no? Y en 30 días está acá el producto desde que se hace el pedido, ¿no? Estos sectores de economías populares, de importadores, están suministrando también a hospitales y farmacias una serie de productos sin toda la burocracia que implica lo estatal, lo público, podríamos decir, ¿no? Ya para finalizar, creo que es fundamental avanzar y profundizar precisamente en la reflexión y discusión sobre el tema de las economías populares y sobre todo sobre la dimensión política que implica estas economías populares, ¿no? Y esto nos va a llevar sin duda nuevamente a estos análisis, a estas reflexiones epistemológicas sobre las economías populares, ¿no? Reflexiones epistemológicas, conceptuales, históricas, que no solo vinculan lo formal y lo informal, ¿no? O lo legal y lo ilegal, sino que también, como hacía referencia, lo ilustrado frente a lo ignorante, frente al indígena, podríamos decir, estoy pensando en Bolivia, donde este término, esta categoría, hoy en día tiene nuevas, nuevas significaciones, ¿no? Entonces, en esto, sin duda, es necesario generar procesos de mayor comprensión, de mayor densidad y de mayor profundidad. en el informe de Venezuela, se hacía referencia de, se hacía referencia a la idea de generar rutas de trabajo entre organizaciones e investigadores de las economías populares. Y creo que esta es una sugerencia muy interesante, precisamente en esta idea de buscar estos códigos y estas, estas claves de, de comprensión para nuestras miradas y obviamente para nuestras acciones, ¿no? Gracias por el momento. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Bueno, nos dejan con muchos interrogantes. Este tema de ser moderador o moderadora limita un poco, bueno, le voy a pasar la palabra a Nayib Durán del Perú. Te pido que por favor te presentes. Vamos ahora a empezar un diálogo con algunos integrantes del Grupo de Trabajo de Economías Populares. Entonces, a todos les voy a pedir que se presenten, solamente voy a dar el nombre, Anaí, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, todas, todas. Soy Anaí Durán, soy socióloga, profesora de la Universidad de San Marcos aquí en Lima. Estoy incorporándome al grupo, esta fue la primera actividad, así que bastante interesada y contenta con poder encontrarnos, ¿no? Yo quería hacer algunos comentarios puntuales, sé que el tiempo es cortito, en torno a lo que han dicho Raquel y Alfonso conocido en varios temas, sobre todo empezando con que efectivamente este texto lo escribimos cuando todavía estamos en los dos primeros meses de la cuarentena. En el caso de Perú se decretó una cuarentena muy rígida el 14 de marzo y en las principales ciudades se ha levantado el primero de julio, ¿no? O sea, nosotros en teoría Perú ya en Lima porque en 15 regiones de las 25 que tiene Perú sí sigue la cuarentena se ha levantado básicamente por presión económica, ¿no? Entonces, esos dos primeros meses no teníamos conciencia de, en el caso peruano, la magnitud de la tragedia que íbamos a vivir, ¿no? De hecho, ya han actualizado el número de muertes y van casi en 40, hay 5.000 muertos en 5 meses, ¿no? De hecho, se compara esta tragedia con solo dos momentos en la historia peruana, ¿no? La guerra con Chile y el conflicto armado que se vivió entre el 80 y el 2000, Entonces, en ese, en ese marco, entonces ya procesando, creo que en esos momentos había cierta esperanza en las élites y en la población, creo que estas medidas tan estrictas iban a funcionar, ¿no? Y no ha sido así. Y lo que se ha instalado aquí es un discurso muy peligroso de culpar a la gente, ¿no? La gente fue muy responsable por romperla, por no respetar esta cuarentena, pese a que había militares en la calle. O sea, fue muy irresponsable por no cumplir las, lo que hace en casa. Y bueno, lo que se ha ido develando finalmente es que con un 71% de población informal este quédate en casa era imposible, ¿no? Sobre todo si no dabas un ingreso universal o algún tipo de renta universal por más de tres meses, ¿no? Aquí se aplicó el sistema de focalización de hogares, que es una cosa súper burocrática, muy en la onda del consenso de Santiago, de las políticas focalizadas, y se ha dado en estos meses solamente dos bonos de 120 dólares a las familias en extrema pobreza. Y claro, si estamos hablando del 71% de población informal que son casi 12 millones de familias, no son las familias en extrema pobreza, ¿no? Entonces creo que ahí se ha develado este mundo de la economía popular tan exaltado por gente desde el neoliberalismo, acá en este, en el caso peruano, este discurso del emprendedor, ¿no? del emporio de Gamarra, que es un emporio de muchos comercios informales, textiles sobre todo, ¿no? Que además están en una competencia con los textiles chinos, que pues han quebrado, ¿no? Y creo que este develamiento de la precarización que traía estas economías, y ahí me parece interesante la distinción que hace Raquel entre economía comunitaria y economía populares, tomando en cuenta la complejidad del mundo popular, ha quedado pues muy expuesta, ¿no? Y creo que se ha formado además, creo que lo comenté en algún artículo, una economía popular de la pandemia, ¿no? Los emprendedores en torno a la pandemia, en el caso peruano, el tema del oxígeno es brutal, ¿no? O sea, Perú no tiene capacidad de producir oxígeno, apenas produce el 20% de oxígeno que está necesitando, y por determinados monopolios no se ha podido, la gente se muere buscando un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, eso se ha convertido, por ejemplo, en un emprendimiento, ¿no? Entonces han surgido por un lado estos talleres que se han reconvertido a talleres de producción de oxígeno, ¿no? Lo mismo con muchos de los talleres que hablaban, por ejemplo, en el caso de, creo que de Bolivia, ¿no? De producir ropa a producir insumos para los barbijos, la producción de, digamos, de ropa contra, para la emergencia, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es una economía que se intenta reactivar, desde el primero de julio se ha abierto la economía, y unas cifras de contagios y muertes que no bajan, ¿no? O sea, la economía se ha abierto sin ningún, o sea, no es que ahora estemos en uno o dos muertos al día, siguen en 200 o 300, ¿no? Pero la presión de los grupos económicos ha llevado a eso. Entonces estamos en un momento en cual el tema económico pues está muy crítico, ¿no? Y efectivamente se ha vuelto el tema del Estado, o sea, cómo el Estado va a intervenir en la economía informal, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes estar sin propuestas de empleo para 70% de gente que vive al día, ¿no? O sea, creo que aquí se había hecho un tema muy fuerte con eso, ¿no? Y además con economías ilegales que cruzan este mundo popular aquí y creo que también se exacerban en esto y en el caso de las mujeres esto es clarísimo, ¿no? Las redes de mujeres, de trata de mujeres, sobre todo migrantes venezolanas, hubo acá casi un millón de migrantes venezolanos que llegaron el año pasado y el 2018 y que pues son entre los más vulnerables, ¿no? Entonces, cómo se ponen en escena también estas economías ilegales que se ponen en el mundo popular, ¿no? O lo mismo con el tema de los prestamistas que veíamos aquí, ¿no? Ayer hubo un suicidio de una mujer justamente agobiada porque en medio de esta recesión, ¿no? El Perú, y lo poníamos en el texto, destinó 12% del PBI, es un monto altísimo para reactivar la economía y ha ido directamente a los grandes bancos, o sea, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores de la economía informal, popular, no están siendo sujetos de crédito, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy compleja, como digo, donde todas estas economías, toda esta situación, esta relación también del Estado con el mundo popular, pues se reconfigura, ¿no? Y en medio una crisis política muy aguda que creo también compartimos con otros países de la región como Ecuador o como Chile, ¿no? de nosotros tenemos ahorita un gobierno de transición, ¿no? Ayer se le negó la confianza al gabinete, ¿no? Entonces, no había gobierno, entonces, estamos en un momento también de crisis de cara a unas elecciones, esperemos, del 2021. Y solo para terminar también poner una mirada territorial, ¿no? Aquí se han activado cosas muy interesantes también desde las comunidades amazónicas, por ejemplo, que han sido muy, muy golpeadas y que han tenido que ellas mismas organizar por un lado el control del territorio para evitar los contagios, ¿no? Por otro lado, también la circulación de la misma agricultura, ¿no? Porque justo la cuarentena fue tan estricta que no permitía que circulen cosecha, productos, insumos para la siembra, por ejemplo, y que también se está organizando para implementar sus propias plantas de oxígeno, porque está llegando el virus ahí y no hay oxígeno, entonces, todas estas formas de organizar para enfrentar la emergencia, ¿no? Eso para no abusar del tiempo por ahora. Gracias. Gracias, Anaí. Bueno, ahora le paso la palabra a César Giraldo de Colombia. Buenas, un saludo para todos. Yo soy César Giraldo, de la Universidad Nacional de Colombia y del Grupo de Socioeconomía, Institucionales y Desarrollo. Bueno, digamos, aquí en Colombia, como lo estaba diciendo Anaí, también estamos en un pico. Estamos, están muriendo 300 personas al día, un poco más, un poco menos todos los días. y también, como lo decía Raquel, pues, digamos, el manejo de la pandemia es un manejo autoritario, policivo, represivo, con una cobertura del gobierno, que es un gobierno de extrema derecha, todos los días por todos los medios de comunicación. Aquí se presentó una fractura dentro del Estado porque el Poder Judicial, digamos, ordenó el encarcelamiento de Adorio Vélez, que es la cabeza de ese grupo de extrema derecha. Estamos en esa coyuntura en ese momento, además de que sigue el asesinato de los líderes sociales y, pues, el tema de la emigración venezolana, o sea, el hecho de que hay muchos venezolanos que se están devolviendo pero que están bloqueados en la frontera colombiana porque allá hay controles para el regreso y entrar hacia Venezuela. Eso es un poco, digamos, el contexto en el cual se está dando esta discusión. Ahora, cuando nosotros hablamos de economía popular como lo planteaba Raquel que pone en tensión la economía popular con el tema de lo comunitario, yo diría que es que cuando uno habla de la economía popular, uno está hablando de la economía de los sectores populares y un poco lo que está tratando de dar a entender es de la visión desde los sectores subalternos, o sea, cómo desde los sectores subalternos se pueden interpretar este tipo de realidades. Entonces, yo ahí no vería una contradicción entre lo comunitario y el tema de la economía popular. Claramente, pues como lo plantea Raquel, en los sectores populares hay una mezcla entre lo que es el orden doméstico y el mercado y la esfera privada y la esfera pública porque muchas de las actividades económicas son actividades que se hacen al interior de la familia. Entonces, el tema de la producción y la reproducción están mezcladas en torno al tema de la economía popular y pues en medio de esta crisis, pues muchas de las tensiones que se presentan se resuelven en el ámbito familiar. La pregunta es cómo se va hacia el ámbito comunitario. en Colombia una característica es que en el tema de lo comunitario es muy débil, pues claro, excepto lo que tiene que ver con los procesos de las comunidades indígenas, las economías campesinas y afrodescendientes, pero en los barrios urbanos es muy débil en primer lugar por la violencia que ha habido en Colombia y el asesinato de los líderes sociales. Entonces, muchos de los procesos que están surgiendo son amenazados. En segundo lugar, porque en los sectores populares urbanos el control del territorio en gran medida está en manos del microtráfico que está ligado a lo que llamamos el gota-gota, que es el préstamo usurero y que está muy ligado a los poderes paramilitares. Entonces, eso genera, digamos, mucha debilidad para el surgimiento de actividades digamos comunitarias, estoy hablando de los procesos urbanos y por otra parte, pues digamos todo el dispositivo asistencialista focalizador de ayudas económicas que sobre esto se ha hecho mucha publicidad, pues ha fragmentado a la población y la población pues está dependiendo de ayudas individuales. Yo supongo porque digamos estamos aquí confinados y yo de hecho estoy estoy en una provincia confinado que se están dando procesos en los territorios. El tema es un poco qué pasa con esos procesos y de hecho nosotros estamos promoviendo desde el Consejo de Bogotá un acuerdo vamos a ver vamos a ver si se logra con la bancada alternativa de tratar de generar lo que llamamos las alianzas público-populares para tratar de buscar la manera que se puedan transferir recursos desde la administración hacia los sectores populares porque en Colombia la gran dificultad es que la la normativa no permite trasladar recursos a los sectores populares porque aquí hay dos normas que son la ley 142 del 94 que es la de servicios públicos que supone que cualquier servicio tiene que estar sometido a la libre competencia y tiene que ser a través de una empresa de servicios públicos una empresa de servicios públicos es una institución que cuesta millones de dólares y el estatuto de contratación que tiene que ser pues empresas completamente formales entonces no se pueden trasladar recursos hacia los territorios entonces hay que remover ese tipo de de legislación es una de las dificultades que estamos afrontando para poder tratar de construir procesos comunitarios aquí estamos en el tema de que hay que pensar en construir procesos comunitarios o sea estamos digamos es muy débil ese proceso en los sectores urbanos y pues obviamente eso implica que exista la posibilidad de que los procesos que se están dando en el territorio y que están resolviendo las necesidades de la reproducción y las necesidades domésticas de la población puedan ser apoyados pues estoy hablando de comedores comunitarios de iniciativas de cuidado de ollas populares que se están dando de manera digamos informal bueno ese es un tema otro tema que aquí estamos viviendo es que aquí hay una misión de empleo que se creó supuestamente digamos uno de los asesores de la central de seguridad para la misión de empleo pues vamos a ser nosotros estamos discutiendo con el tema de la informalidad que como lo planteaba Raquel porque claro el tema de la informalidad pues como yo estoy de acuerdo con Raquel que la informalidad plantea es hay una economía central y una economía periférica una economía informe que no tiene ninguna caracterización entonces ahí estamos tratando de construir como un discurso para abordar esa discusión que finalmente aterriza en el tema de la economía popular yo dejaría ahí en horas del tiempo gracias César bueno vamos con Mariana García Sojo de Venezuela Mariana hola ¿me escuchan? hola Mariana sí ok bueno bueno brevemente para contarles un poco del caso de Venezuela y también pensando en función de las intervenciones tan valiosas de la profesora Raquel y del profesor Alfonso nosotros creemos que nos encontramos frente a una una suerte de crisis de superposición perdón una suerte de superposición de crisis múltiples que por supuesto podemos observar en otros territorios de la región y que son además crisis de alcances distintos ¿no? algunas son globales estructurales otras más bien de expresión local y esperamos coyunturales en ese sentido bueno por un lado estamos viviendo una crisis civilizatoria del capital del cáncer global a la vez que experimentamos en Venezuela una crisis de la hegemonía imperialista de Estados Unidos que se ha traducido en los últimos siete años en una política de asedio contra Venezuela muy pronunciada sobre todo en los últimos siete años y por último atravesamos también una crisis del modelo de reproducción rentista dependiente de hidrocarburos que es además una crisis muy peculiar porque a la vez se está ampliando y profundizando ¿no? ese modo de reproducción rentista entonces el COVID viene un poco a desnudar esa maraña de crisis agravando ya las muy precarias condiciones de vida y también tensionando las estrategias que vienen desplegando las organizaciones populares y sobre todo las economías populares para garantizar la materialidad de las mayorías en ese sentido bueno nosotras en nuestra investigación hemos trabajado sobre todo con experiencias de economía popular que tienen digamos algún tipo de vocación de transformación social por llamarlo de alguna manera y hemos visto que en este tiempo en estos meses de pandemia contrario a lo que uno podría pensar no se ha paralizado ese trabajo sino que por el contrario se ha profundizado distintos ensayos y distintas experiencias de mercado de redes de ventas planificadas etcétera sobre todo en temas de alimentación por supuesto que es como la principal necesidad y que han logrado además vincular de forma directa incluso en este contexto a territorios rurales y territorios urbanos que es como decir por otro lado también hay que mencionar que parte de la gestión de la emergencia por COVID de parte del pueblo organizado digamos ha implicado generar una serie de iniciativas feministas que buscan no solamente acompañar a mujeres y niñas en el acceso a la justicia o en el acompañamiento psicoemocional de cara al aumento de casos de violencia de género como pasa en toda la región y en todo el mundo durante pandemia sino que también son iniciativas que buscan presionar al Estado para poner el bienestar y la vida de las mujeres en el centro de la gestión de la pandemia nosotros cerramos nuestra parte del informe un poco planteando esto una cierta disputa entre racionalidades para enfrentar la crisis por un lado identificamos una especie de racionalidad desde el Estado protectora que es una racionalidad que busca proteger el modo de vida que los venezolanos y las venezolanas venimos cultivando históricamente que es un modo de vida basado en el rentismo petrolero y que por eso es insostenible y que bueno que además se viene concentrando sobre todo en el tema de las poblaciones retornadas que han implicado una una crisis en su propio derecho una especie de pequeña crisis en sí misma a la vez que es una racionalidad que busca proteger ese modo de vida y digamos que a la vez profundiza un poco el tema de la dependencia extractiva y minera cosa que bueno es una de las contradicciones digamos creo que todas estas racionalidades están atravesadas por contradicciones y por otro lado reconocíamos una racionalidad digamos comunitaria la llamábamos que está centrada en los cuidados que está centrada en la necesidad colectiva de garantizar la reproducción social pero que no por eso es un tejido prístino digamos totalmente desprovisto de lucro sino que por el contrario es un tejido que está atravesado también por lógicas de desbojo rentista pero no giran en torno a eso porque no tienen la posibilidad de hacerlo digamos y bueno yo diría que también es importante mencionar que esta especie de infraestructura que se está gestando de economías populares es producto de dos décadas de construcción de institucionalidad popular muy heterogénea que concretamente en el caso de las economías populares en esta crisis y aún en pandemia han demostrado ser materialmente muy eficaces ¿no? en términos de lograr garantizar la reproducción social de numerosas familias así como de demostrar unas dinámicas institucionales y políticas internas muy democráticas digamos de nueva dimensión bueno yo lo dejaría hasta allí por el tema Gracias Mariana bueno seguimos con Gladys de Guatemala Hola Gladys Hola compañeras compañeros ¿cómo están? yo pedí la palabra para hacer un par de breves intervenciones la primera es que bueno creo que yo lo decía en el documento efectivamente hay una capacidad comunal de partir el mercado y de no de garantizar que haya subministro de alimentos para la ciudad y para el campo pero por el otro lado también iniciaba esa parte de mi informe diciendo que estaban abiertas varias disputas como por ejemplo desalojos de tierras o instalaciones de proyectos mineros e hidroeléctricos y me parece que eso es lo que se está denominando también como economía de la reactivación ahora en Guatemala que el presidente dio un digamos un tope diciendo que bueno ya acabaron con el su gestión ya acabó con lo del coronavirus y se va a dedicar a gobernar y eso significa reactivar este tipo de proyectos económicos que según ellos lo han catalogado como reactivación económica que yo creo que va a abrir la confrontación entre las comunidades que se defienden contra estos proyectos entonces creo que esa problemática está inaugurada esa no está resuelta y que la capacidad de poder gestionar mercados está plenamente acechada por este tipo de amenazas luego quisiera decir también que como ya se dieron cuenta yo estoy en México y no está nuestra compañera Itan Dewi pero como muy provisoriamente y haciendo compras en el mercado o visitando los tianguis a propósito de la pregunta de Raquel de si hay un una voz o si hay un discurso de la economía popular y si la economía popular está digamos o sea nombrar la fuerza de la economía popular como posibilidad de garantía de la existencia y yo creo que que si hay esta fuerza y que está nombrada el asunto es que no se hace inteligible en los medios canónicos convencionales pero por los la vida cotidiana que se tiene que hacer viajando y estando en los mercados y en los tianguis pues es claro que estas articulaciones así como en las comunidades que han logrado partir los mercados a los mercados que vamos hay unas comisiones que se encargan de tomar la temperatura en algunos en otros no en hacer las recomendaciones de que uno esté usando el cubrebocas o no entonces o nos dan el gel digamos entonces hay y se activó una también una estructura de cuidado para la garantía de los que compran y de los que venden en estos mercados de la economía popular y me estoy refiriendo plenamente a los mercados y tianguis que hay aquí en México y le decía también a Raquel después de que ella intervino que quizás habría que tomar en cuenta que esta fuerza de la economía popular en particular en la ciudad de México se ha visto reducida porque habían venido ocurriendo una serie de quemas desde diciembre del año pasado como en diciembre se quemaron dos mercados bien grandes y se quemaron dos en enero y luego se quemó uno en febrero fueron seis mercados populares que fueron incendiados lo cual restó fuerza a los locatarios y lo que revela pues es ya una tensión que había al interior de estos mercados y que lo que están buscando a fuerza es pues conducirlo por esta línea de la formalización o sacarlo de lo que ustedes o en el grupo hemos discutido mucho sobre no pensar la economía popular en el marco de la ilegalidad pero eso es lo que está ocurriendo como política económica estatal entonces creo que esta fuerza y posibilidad de garantía de existencia de la vida a partir de la economía popular en México pues es es innegable es presente pero que está minada y sin embargo y minada por estos ataques de incendios que han ocurrido también en mayo se quemó la central de abastos una parte de la central de abastos en Oaxaca es decir han habido ataques directos al corazón de lo que es la economía popular en este país y creo que es importante también tomarlo en cuenta pero a pesar de eso las estructuras de organización plena que están dentro de estos mercados pues siguen funcionando y se siguen activando por lo menos cuando vamos a los mercados nos damos cuenta y constatamos esto y creo que es importante notar que la vida la vida cotidiana se está moldeando con todas las contradicciones que pueda tener tanto el concepto como la composición heterogénea de la economía popular se está moldeando por lo menos en algunos barrios se nota como es emocionante ver volcanes de piñas volcanes de manzanas volcanes de mangos volcanes de frutas que después van a ser distribuidos a otros mercados y que eso yo creo que está activando ciertas secciones de la economía popular y finalmente quiero decir que estas economías pequeñas como las pequeñas fondas los pequeños comedores o las pequeñas tiendas que antes vendían otro tipo de artículos hoy día se han convertido en fruterías o en verdulerías y creo que de alguna manera si hay ahí una fuerza que tiene que ser estudiada de manera más profunda pero creo que si está presente de manera concreta como si es posibilidad y garantía de la reproducción de la vida a pesar de todas sus contradicciones iba a decir algo también con respecto al retorno y lo vi para el bueno para el caso guatemalteco de las personas que vivían en las ciudades y retornan a las comunidades pues que fueron recibidas con un protocolo para que se autoaislaran y para que no hubiesen contagios comunitarios y en otros asuntos en el caso oaxaqueño sobre todo era muy particular como si les pedían que se aislaran pero también porque ahí se activaron varias cosas y decían ahora que regresaron los que están en la ciudad el otro año le toca su servicio o sea se referían a los cargos comunitarios que se hacen anualmente en las comunidades entonces el mensaje que estaba ahí impregnado era bueno ya se dieron cuenta que en las ciudades es difícil sobrevivir y vienen a refugiarse en la comunidad refugiarse en la comunidad significa también hacer su cargo o como topil o como bueno los distintos cargos que hay en las comunidades o encargados de las iglesias o como secretarios municipales entonces es interesante eso también como se activó la manera de cómo las comunidades si los arroparon pero también les manda la obligación comunitaria de retribuir su retorno entonces todo eso se ha activado también a partir de estos retornos de las personas que vivían en economía popular o en condición de economía popular en las ciudades y que regresaron a las comunidades eso finalmente que que uno puede observar en digamos en una rápida vista sin ser tan meticuloso y no en un estudio de campo pero pueden notar que en estos pianguis y en estos mercados populares pues son las mujeres las que siguen echando a andar los negocios de comida los negocios de alimentación y estas dinámicas de cuido del ingreso para guardar todas las medidas sanitarias en el mercado entonces efectivamente es una población que no se puede quedar en su casa que tiene que estar afuera pero que inmediatamente se articuló para generar las condiciones sanitarias que se necesitaban eso hasta ahí gracias gracias Gladys bueno vamos a hacer una rondita con nuestros invitados entonces le damos la palabra a Alfonso y después a Raquel para que puedan hacer así una evolución de los comentarios que hicieron los compañeros del grupo de trabajo después tendremos leeremos tal vez algunas preguntas ahí se anotó también Verónica que hago hacer también un comentario y para antes de finalizar pues este conversatorio Alfonso pues tienes el micrófono muteado perfecto gracias si creo que son muchos elementos que han ido saliendo en las distintas intervenciones que dan esta posibilidad de seguir ahondando y profundizando en este mapeo provisorio que el grupo ha trabajado no no solo surgen ámbitos de discusión de tipo más teórico de tipo más conceptual sino sobre todo estas evidencias empíricas de cada uno de los distintos territorios que van mostrando estas distintas facetas yo quiero incidir insisto en esta dimensión en esta potencialidad de lo político referido a las economías populares pero que estas dimensiones de lo político van a van a incidir creo yo en este rol estratégico que están jugando estos sectores en estos procesos de reconfiguración de una serie de de cadenas sobre todo el tema de las cadenas alimentarias creo que es importante poner el énfasis ahí pero obviamente no es el único en el texto y no se lo mencionó mucho tampoco resalta el ejemplo de de colectivos de de ámbitos femeninos no sólo en términos de generar acciones referidas a la violencia en sí misma que se ha incrementado en los ámbitos del encierro en los ámbitos familiares del encierro sino también de articular otros ámbitos ¿no? entonces creo que hay una serie de elementos que no sólo al grupo sino a todos nosotros que estamos más allá de las discusiones que se dan en el grupo nos interesan muchísimo desde las ciencias sociales ¿no? creo que está a este llamado también epistemológico a la consideración de una serie de categorías y criterios a partir de los cuales sin mayor discusión damos o denominamos o catalogamos a estos sectores no nos está o no nos ha conducido absolutamente a nada ¿no? veía que en las en las preguntas también se hacía referencia al tema que mencioné de estas disputas por la calle ¿no? sostengo que hay una especie de confiscación de las calles ¿no? confiscación a estos sectores de de la economía popular ¿no? ya que la calle no sólo es el ámbito donde estos sectores es el ámbito clásico de estos sectores populares sino también de sus formas de trabajo ¿no? pero paralelamente también se los responsabiliza de ser portadores de males y esta vez no sólo de males económicos sino también sanitarios ¿no? frente a quien sin duda frente a un al ciudadano convencional desde que hablábamos ¿no? desde que se puede quedar en la casa y obviamente todo esto está conduciendo a una reducción fuerte sistemática de sus derechos ¿no? de los derechos de estos sectores en esta disputa por la calle ¿no? me quedo me quedo con esta con esta idea de profundizar en estas potencialidades políticas entendidas desde una dimensión mucho más amplia mucho más integral de estos sectores ¿no? y nuevamente agradecer por la posibilidad de comentar el informe gracias Alfonso bueno tenemos algunas preguntas vamos a hacer algunas preguntas leerlas dice una pregunta ¿en qué medida los sectores populares resolvieron a través de la financiarización la falta de ingreso durante la pandemia? dice que en Argentina el hogar a través del endeudamiento por medio de instituciones financieras está resolviendo la falta de acceso a ciertos recursos para la reproducción o en casos por ejemplo la deuda de los teléfonos celulares para sostener el ciclo lectivo de los chiques se ha constituido el endeudamiento una forma de resolver estos temas de financiarización y la segunda pregunta María González dice el cuidado y la solidaridad ¿son economía popular o no? bueno Raquel si quieres hacer alguna intervención pues hago la intervención estaba ahorita después de escuchar otra vez a Alfonso tratando de leer todas las preguntas que son muy interesantes pero bueno muy a la rápida pues y solamente quiero dos cosas plantear a ver yo sentí también cierta resonancia con lo que planteó César Giraldo de Colombia y justamente porque si hay algo digamos que hay también en común entre Colombia y México es que nos hemos visto sumergidos en una brutal guerra civil no nombrada en una guerra contra los pueblos absolutamente financiada desde los segmentos más potentes del ejército norteamericano etcétera con iniciativas que empujaron un conjunto de políticas etcétera y eso todo articulado a una manera de nombrar y de gestionar la cuestión de la ilegalidad y de administrar la ilegalidad sobre todo de organizarla estatalmente y a veces en una especie de empresas joint venture entre legal e ilegal que por supuesto que son totalmente oscuras y que se codifican en el terreno más bien de la corrupción etcétera etcétera entonces yo sí creo que al menos para estos dos países una una sería muy útil o al menos para mí porque ya creo que estoy hablando por él y no eso no lo voy a hacer sería muy útil ir avanzando en una precisión de la economía popular ligada a la cuestión pero metiendo distinciones más precisas en los en lo que vamos nombrando con economía popular y discutiendo en doble plano la cuestión de la ilegalidad la ilegalización digamos orquestada como política general para poder obtener rentabilidad extraordinarias como es el caso de los todos los prohibicionismos de determinadas sustancias como estudiar también esta injerencia de lo militar que se había venido imponiendo tan fuerte en países como Colombia como México que mete otra fuerza tremenda a todo este mundo público a toda esta estructura esta textura social que es las prácticas de amafiamiento de mafias que controlan pequeñas y grandes cosas y bueno creo que ahí había una preocupación por ahí y me parece que sería muy importante entrarle me quedé pensando cuando escuchaban ahí hablando de esta economía del oxígeno que tanto no se están ahí segmentando cosas cómo le entramos a entender digamos ciertas distinciones en la economía popular aquí en México es muy claro como los negocios un poco más amplios un poco más rentables etcétera inmediatamente también empiezan a ser disputados por fuerzas amafiadas mafiosas muy violentas que por ejemplo esta cuestión que mencionaba Gladys de la quema de los mercados tiene que ver tanto con políticas estatales como con esto como con rivalidades entre estos grupos complicando la cosa todavía más entonces yo me preguntaba ahorita y si quisiera pues como una profundización no tanto una profundización en la definición sino una reflexión más de fondo en la introducción de distinciones que nos permitieran aclararnos el panorama sobre todo para poder plantear que yo insisto en eso la centralidad de esta economía popular en la cuestión de la reproducción que es lo que hemos visto en este momento de desacople de la economía formal en México por ejemplo los términos de funcionamiento de la economía formal están tremendamente golpeados la industria turística a la que México le ha apostado tan fuertemente está colapsada por los cuatro costados una disminución de más del 80% un decrecimiento de eso bueno pero esas personas haciendo otras cosas en medio de una gran tensión con otros grupos ilegales de control territorial que están ligados al Estado están en tensión con los diferentes niveles de gobierno etcétera es decir economía popular entrar por ahí pensar desde la reproducción y desde allí ir haciendo las distinciones me parece que sería muy útil y la otra cosa que también es un poco a nivel teórico lo pensaba ahorita que les escuchaba y demás es hacer un diagnóstico de las diferentes formas estatales de nuestros países desde la economía popular es decir qué tanto favorecen qué tanto no qué tipo de ley han variado qué tipo no o sea aprovechando esta multiplicidad de personas o sea otra vez yo sentía afinidad en lo que en lo que habla César Giraldo porque aquí estamos igual el paquete de la guerra vino con el paquete de un conjunto procedimental de regulaciones locales para impedir que a lo popular para volver a sujetarlo y en esa idea a lo popular como desborde que lo decía pero esta cuestión de las licitaciones del procedimentalismo extremo de en el reglamento mismo una especie de mecanismo excluyente muy hondo muy hondo entonces quizá hacer una especie de auscultación para entender qué tipo de estado está con qué tipo de estado y con qué tipo de práctica estatal se está confrontando la economía popular en su conjunto o diferentes segmentos de la economía popular para poder ir entendiendo de mejor manera esa tensión entre entre lo popular hoy que está sosteniéndolo todo y el otro esfuerzo porque no se caiga en el anterior modelo o porque las élites conserven lo más que puedan de él apoyados por supuesto de instituciones y reglamentos entonces más que comentar agradezco mucho es súper este no sé súper provocador lo que lo que lo que habilitan a pensar para no quedarnos en una especie de pues de mirada pasmada y pasiva de la enorme cantidad de discursos sobre todo gubernamentales acerca de lo bien que lo están haciendo cuando estamos viendo los números y estamos viendo la barbaridad de pues la crisis económica y de las dificultades inmediatas que pues estamos ya enfrentando a nivel muy generalizado en muchos países de América entonces yo me quedaría con esos dos digamos provocaciones y y como un poco como con ganas de después seguir el debate ¿no? Muchas gracias Raquel bueno le doy la palabra a Verónica Gago no sé si alguien más de integrante del grupo quiere hacer una intervención bueno bueno Verónica tiene la palabra bueno hola a todos a todas a todos muy contenta de que podamos tener esta presentación digamos tan conversada tan sentida entre tantos compañeros yo quería plantear algunas cosas en relación a las preguntas que se leyeron y también respondiendo algunos de los comentarios de Raquel y de Alfonso por un lado esta cuestión que sentimos cada vez más urgente justamente de ir definiendo comprendiendo esta referencia a a qué decimos economías populares justamente porque una primera definición digamos que siempre hemos trabajado en nuestro grupo es que estamos hablando de economías que son mayoritarias en nuestros países ¿no? que esa es una primer cuestión en relación a que se las caracteriza como periféricas marginales y uno de los primeros puntos que creo que hemos tratado de ir ilvanando es bueno es la forma de reproducción de las mayorías en nuestras ciudades pero ahora esa escala es todavía más amplia y en un ritmo súper acelerado por eso me gustó esa frase que decía Anaí de la economía popular en la pandemia ¿no? es decir una cantidad incluso de organizaciones de emprendimientos de formas de autogestión que han emergido en estos meses de pandemia acá en el informe en la parte de Argentina poníamos como un índice el número sorprendente de gente que se suscribió a un ingreso familiar de emergencia que lanzó el gobierno en Argentina que finalmente se pensaba que se iban a anotar 3 millones de personas fueron casi 10 millones las que se inscribieron lo que da cuenta también del impacto brutal digamos en términos de ingresos de lo que significa la pandemia pero también en una manera de relevar estas otras formas de solventar la vida diaria que muchas veces si solo vemos la economía popular desde las organizaciones más estructuradas por ahí hay otras lógicas y otras dinámicas que no se ven entonces eso me parece que también es un punto y creo que esto toma especial relevancia cuando ponemos la lente feminista y la lente de la reproducción social para entender esta escala esta intensidad estos cruces de territorios como también lo señalaba Alfonso de la calle la casa la comunidad el barrio pero también como esto está desafiando en la Argentina es muy fuerte eso el imaginario de lo que es hacer sindicalismo desde estas formas de organización formas de vida formas de trabajo creo que hemos visto en la pandemia también dinámicas sindicales populares bien novedosas y que son regionales me refiero por ejemplo a los trabajadores y las trabajadoras de plataforma que se están organizando de manera muy impactante pero también el protagonismo que han tenido trabajadoras de hogar en la pandemia y también por supuesto lo que ha sido la cuestión del sindicato de inquilinas inquilinos que también ha puesto la cuestión de la vivienda en primer lugar en la pandemia entonces creo que también hay una reformulación y un desafío en términos de cómo se organiza esta conflictividad que tiene a la reproducción social en el centro es decir si también estamos poniendo la pregunta que me parece que es lo que planteaba Raquel con el horizonte político también cuáles son las nuevas conflictividades qué se entiende por conflictividad y ahí creo que hay algunas cuestiones también que estamos queriendo profundizar que es por ejemplo ciertas paradojas que hoy vemos muy claro con la noción de trabajo esencial donde por un lado hemos visto en la mayoría de nuestros países que con ese trabajo justamente lo que se está nombrando son estas redes de organización comunitaria popular de base feministas que están en la primera línea de la crisis y al mismo tiempo vemos una tensión fuerte en una suerte de renaturalización de estos trabajos o de un reconocimiento simbólico o de un reconocimiento emergencial pero que al mismo tiempo que habla de trabajo esencial parece un trabajo de voluntariado entonces le quita su producción de valor entonces creo que ahí también hay una cuestión a discutir porque creo que como nunca antes las categorías de los feminismos están en primer plano para leer la crisis global y eso me parece que es un índice también de un momento histórico bastante particular y por último lo que quería terminar es la importancia que están teniendo las organizaciones que están planteando la discusión de la soberanía alimentaria a partir de la crisis y que en Argentina en particular frente a lo que es el modelo agroexportador que ya lleva mucho tiempo bueno esto es un nivel también de conflicto y de conflictividad que es muy importante entonces creo que esto también hay una una recepción hay una capacidad de escucha a este tipo de discusiones a este tipo de cuestiones que no había en otro momento y que eso tiene que ver tanto con el acumulado digamos de estas organizaciones populares campesinas que vienen hace mucho tiempo construyendo digamos dinámicas y que hoy toman un relieve y una escala en la crisis como en la capacidad justamente de producir vocabulario de eso que está pasando poder nombrar de estas maneras en que estamos discutiendo y muchas otras esto que está pasando creo que en Argentina es bastante particular la situación de la capacidad de las economías populares de tener intervención en el debate público creo que por ahí eso es distinto respecto de otros países creo que acá esa es una voz política muy fuerte muy potente es heterogénea por supuesto está llena de disputas de contradicciones pero me parece que es un actor político muy importante muy relevante y en particular con el cruce digamos de la masividad del feminismo en los últimos tiempos creo que esa combinación arma zonas de encuentro arma zonas también de roce y de conflictividad pero que son muy importantes para pensar esta politización de la reproducción social y la forma en que eso se va estructurando como respuesta a la crisis dejo por acá bueno gracias Verónica alguien más del grupo que quiera participar bueno yo agregaría un poco a lo que planteaba Raquel y es que digamos la economía popular se da en el espacio de la ilegalidad en el sentido de que pues no se está cotizando de la seguridad social no se tiene una licencia de funcionamiento ese tipo digamos que son actos de resistencia porque a cuento de que a la gente se le va a pedir que pague impuestos que respete derechos normativos y carece de derechos sociales pero entonces en esos territorios como el estado muchas veces criminaliza las actividades populares y el estado supuestamente no negocia la política pública con los sectores ilegales sino con las clases legitimadas como por ejemplo el tema del espacio público el estado discute el espacio público con los gremios de la construcción con los gremios del comercio formal pero nunca tiene en cuenta al vendedor callejero al vendedor ambulante y entonces en esos territorios entran otros poderes armados a disputar terrenos y muchos de los poderes armados están ligados al narcotráfico o al microtráfico y aún si por ejemplo llega la policía en ese territorio ese policía está comprado por ese poder armado y el sector popular sabe quién es no está de acuerdo pero no lo puede denunciar porque no puede ni siquiera recorrer la autoridad están siendo prisioneros de esos poderes armados por lo menos esa realidad se observa en Colombia en muchos sectores populares entonces hay un problema de disputa muy complicado que yo estoy de acuerdo con Raquel que requiere un poco caracterizaciones que a veces son difíciles porque la gente no habla la gente uno si no va a hacer una investigación y empieza a hacer preguntas la gente hay que generar muchas confianzas para que la gente un poco pueda decir porque es que por medio está la vida en estos procesos era mi comentario gracias César bueno vamos ya cerrando desafortunadamente no leemos todas las preguntas de todos los que han estado comentando en el chat pero bueno ahí las vamos a tener en el tintero esta es el primer sesión de seminario un seminario que va a durar a lo largo de este cuatrimestre vamos a tener tres sesiones adicionales que son una que va a ser el 3 de septiembre los días jueves de 18 a 20 horas argentina el primer tema el primer tema que vamos a tratar en ese encuentro va a ser común trabajo y economías populares en la crisis de la reproducción social justamente muy en sintonía con lo que plantean Alfonso y Raquel y lo que se ha discutido en el seminario en este en este espacio el primero de octubre tendremos el tema es autogestión infraestructuras populares y organización política a hacernos esa pregunta por el horizonte político de las economías populares creo que es pertinente y bueno puede ser ahí el momento para dar la discusión y finalmente tenemos el 5 de noviembre políticas públicas finanzas y economías populares o sea siguen ahí en sintonía seguimos en sintonía con lo que se ha debatido el día de hoy bueno ahí dejamos también nuestro nuestro correo en el chat tienen el correo del grupo que es mapeo ecopop arroba gmail.com de nuevo agradecerles a los invitades a Raquel Gutiérrez Alfonso Hinojosa a todos los del grupo de economía popular por haber participado y a todas las personas que nos estuvieron escuchando y siguiendo de todos los lugares de América Latina bueno muchas gracias y los esperamos el 3 de septiembre seguir debatiendo porque es algo que no son temas que nos están cerrados con esta sesión y que necesitamos creo que los países América Latina necesita que se siga debatiendo sobre las economías populares bueno muchas gracias a todos bueno un abrazo saludos a todos gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes adelante adelante ¡Gracias!